Hay miradas y silencios que a veces se convierten en el mejor acompañamiento ante situaciones adversas. Por ello, bajo el lema Herramientas para una atención de calidad, se ha celebrado la primera jornada multidisciplinar sobre la atención al duelo perinatal en el Colegio de Enfermería de Alicante. Hay una no visibilización o no aceptación y un tabú en torno a las pérdidas gestacionales. Parece que, como no has conocido a ese bebé, no tienes derecho a tener dolor y a pasar un duelo como la pérdida de otra persona con la que sí que has vivido. Unas situaciones que carecen de sensibilidad social y que hacen del colectivo de enfermería un pilar fundamental para las familias que la sufren. Si hay un perfil de profesional que está cerca de las madres, que sabe compartir con humanidad, con respeto, con cercanía, que sabe vivir lo que es la vida de las mujeres, es el profesional de enfermería. Y dentro de ello, las matronas, que somos enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología. Entonces, no hay mejor perfil que el nuestro para esto. Además de dar visibilidad y poner sobre la mesa el papel de las matronas, las ponencias también han servido como formación para actuar ante estas situaciones, tanto para las enfermeras con más experiencia como para las matronas residentes. Acompañar a las madres después de tener un aborto es algo que se puede hacer y lo están demostrando en Elda. Acompañar a las madres que han tenido, que tienen un pronóstico malo para su bebé. La importancia de la comunicación, qué cosas tenemos que no hacer y qué cosas son las que van a ayudar a que nosotras demos un buen acompañamiento. He apuntado con la expectativa de saber actuar ante situaciones de duelo perinatal que se nos dan en el día a día. Y bueno, pues es verdad que durante la formación de la residencia no tenemos una formación como tal. Y bueno, aunque parezca que nuestra profesión solo atiende cosas bonitas, nacimientos, también es importante saber actuar como profesionales ante estas situaciones. Pero desde luego es fundamental el reciclaje, que estemos formándonos continuamente, aprendemos y continuamente las cosas se nos olvidan un poco. Todo lo que nos han dicho, pues venimos aquí y ese reciclaje continuo también es fundamental. De esta manera, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, gracias a su grupo de duelo perinatal, se convierte en uno de los organismos referentes de la Comunidad Valenciana en visibilización y formación de la enfermera ante una situación de muerte perinatal. Gracias. Gracias.